Empiezo una frase y tú la vas a terminar. Mi querido Javier, quisiera que entendieras que... Los propietarios de los medios son dueños del medio, no de la conciencia de los periodistas. Eso. Eso. ¿Se puede en nuestro medio o en nuestros medios seguir sobreviviendo si no estás de acuerdo con la línea de la empresa? Claro que se puede. Sí se puede. Yo lo hice durante dos años, porque a raíz de que ganó Correa, todo se volvió muy cuesta arriba para mí y nuestras distancias y diferencias eran cada vez mayores. Pero cada uno respetaba sus ámbitos. Ellos no tenían injerencia en mi programa, ni yo tenía injerencia en los que el canal controlaba directamente. Y tanto se puede que es posible que se habla otra ventana más en pocas semanas. La última vez que te reuniste con Javier Alvarado Roca, ¿cómo fue? ¿Muy tenso el ambiente? Ah, esto es una primicia. Así es como yo escribo. Ya. Esta es mi letra. Ya. Después me la pasan a un computador. ¿Ah? Ah, claro que puedes mostrar. ¿Y? ¿Quieres que te escriba un pasaje del libro con que empieza esto? Esto es primicia. Dice, me has puesto en una situación muy delicada. Así empezó Javier Alvarado Roca, forjador de varios medios de comunicación a lo largo de 40 años y presidente del directorio de Coavisa. Y cuento esa conversación por la que tú estás inquiriendo. Y por ejemplo aquí hay un pasaje del diálogo. Dice, dice él, ¿no? Has ido a una manifestación política y he ofrecido un discurso en ella. Te hicieron un homenaje muy merecido, pero con este anuncio que más parece tu lanzamiento presidencial. Te dedicaste allí a atacar al presidente de la república. Lo has insultado al decirle. Y él sacó un papelito del bolsillo de su guayabera con todas sus notas, como siempre hace. Hipócrita, tirano, dictador, lenguaraz, cobarde, pitufina, ignorante, trastornado. ¿Ahora también eres psiquiatra? Preguntó. Taidor, demagogo. Y yo le contesto, ¿algo de eso es mentira, Javier? Y él dice, no, pero a ti no te corresponde calificarlo a él. Y le replico, ajá, pero a él sí le es permitido insultarme a mí. No lo elegimos para eso. Y él dice, ¿tú le has dicho maricón? Le digo, jamás, Javier. Ante sus reiteradas alusiones a mí como machito ignorantón, un sábado, otro sábado, y el siguiente sábado respondí, sí, yo soy macho, ¿acaso usted es hembra? Fue una pregunta. Y añadí, así son los géneros. Macho, hombre, masculino, mujer, hembra, femenino. ¿Cuál es su problema? Y responde él, a mí me pareció otra cosa. Y le digo yo, si hubiese sido así, Javier, ya estaría muerto o preso con todo el poder que él ha usurpado. Ahí tienes una idea de mi conversación. ¡Guau! No, ya no te pregunto más si fue tensa la idea. Y sigue, esto fue en noviembre 24, viernes del 2008. La ruptura esto. Así empieza mi libro. No era una ruptura, sino una distancia. Y luego, lo que te he dicho es cómo culmina. Lo que él me pide, lo que él me exige, lo que yo acepto, es una sola cosa. Nunca volverías a Ecoavisa. No quiero. ¿Por qué te demoras en contestar? Porque, porque quería ver cómo decirlo, no por qué dudara. No, no quiero. Fue una etapa maravillosa que cerró muy bien. Muy bien, para ellos y para mí, porque ellos van a mejorar mucho a raíz de mi experiencia. Y espero crecer más después de eso, pero no, no quiero. ¿Y acaso? Él no quería estrellas y yo no quiero estrellados, en cambio. Yo no quiero un tipo que un día, por X razón, sin fundamento, por complacer el pedido de una candidata de gobierno, le quitaron su programa y va el lunes como si nada hubiera pasado. Esa clase de persona no soy yo. ¿Con qué cara vas vejado y humillado a los televidentes al día siguiente? Peor, sin una explicación, y menos si no les vas a decir la verdad. Y lo otro, porque ellos han insistido mucho en que lo que defendieron fue el derecho a la réplica. Y cuando yo atacaba a Gutiérrez y a Novoa, ¿por qué no pidieron que ellos vengan para que sea el derecho a la réplica? Pero ahí no me suspendieron ningún programa. ¿Qué? ¿Porque era Fidel Chiriboga? Pero la señora fulana de tal, X y Z, pesa más porque es del gobierno. Entonces a mí no me hablen del derecho a la réplica y mucho menos del principio de equidad. O sea, cuando en junio del 2007, Correa acabó con eso en mi noticiero. Le prohibió, tras ese diálogo que acabas de oír ahí, a su gabinete y a todo funcionario ir a mi espacio. Entonces, en ese momento, automáticamente me quedaba sin equidad. ¿Qué dijo el canal? Nada. Yo protesté y seguí peleando con la mitad del pastel, porque solo tenía la mitad para todos los días. Solo tenía el un lado, el de la oposición, no tenía el del gobierno. En ese rato el programa perdió equidad, en ese rato el programa perdió balance. Y sin embargo, el canal lo siguió haciendo. Carlos Vera nunca baja la cabeza delante de nadie. Todavía. Sí, delante de Dios. Ah, sin duda. ¿Quién es Dios? ¿En este momento lo necesitas o...? Más que nunca. Y está conmigo. ¿Qué le pides? Sabiduría, lo que no tengo. Eso. Para entender, procesar y no sobredimensionar las cosas. ¿No cabrearte tanto? Control también, sí. Le pido control. ¿Sí? Que me enseñe... Más control. No diría que represión. No. Aún cuando lo acabas de contestar, antes de que yo te hiciera la pregunta... Es que lo uno llevó al otro. No, no. Cuando entrevista a Cintia Viteri, automáticamente entrevista a María de Los Ángeles Duarte. ¿Quién? Yo. Ah, ok. Y me sorprendió que tú no hayas dado a María de Los Ángeles Duarte, tú explicaste en parte, que me parecía justo que ella tuviese derecho de contestar. Por una razón. Primero, el gobierno no ha prohibido a sus partidarios presentarse en tu programa. ¿Verdad? Y la segunda razón. Quien aludió a la señora Duarte en un programa, no fui yo. Fue Nebot. Y no fue por iniciativa de él, fue porque Lenin Alteaga le tocó dos veces el tema. Y la tercera razón. El derecho a la réplica cabe cuando una persona no solo queda aludida y mencionada, sino que es ofendida o atacada. Si no, los canales y los periódicos estarán llenos todos los días de cualquier sujeto que es mencionado o referido. Yo tengo el derecho a la réplica. ¿A dónde vamos con eso? Jaime Lebot, ¿qué para ti? ¿Hasta siempre comandante? No, no, no. Ovega y le pregunto. No, no. Solo pregunto. Él tiene para rato. Yo creo que la noche de su gran triunfo, que fue este último, ella mostró además que está pensando en sus conveniencias políticas, entre otras fue a Ecoavisa. No iba a Ecoavisa, dijo que solo iba a Teleamazonas, se lo dijo a Carlos Sijón. Fue al canal que lo sacó del aire un domingo en vivo conmigo, que no hubiera tomado esa decisión si no era Nebot el invitado además. Porque decían que yo estaba ayudándolo a él, terminando con el líder de la oposición, que cómo podía hacer eso si no tenía el gobierno. Y cuando fue, ella está pensando en el futuro. Él está pensando que con un medio tan importante no se va a disgustar. Y hace bien, él es un político, esa es la diferencia entre él y yo. Él es un político. Él tiene que hacer concesiones. Yo no. Carlos, un hombre que gana las elecciones con un porcentaje sustancioso de votos, como Rafael Correa, no puede ser solamente un hombre de desaciertos. ¿Cuáles son los posibles aciertos de él? Muchos. A ver. Haber invertido en educación. Muchos. Haber invertido en educación, haber invertido en salud, mantener el subsidio para los pobres, tener proyectos sociales que si bien no enseñan a pescar, dan peces, como los proyectos socio-amigos, socio-tienda, etc. El haber acabado con una parte de la partidocracia. El haber convencido a la gente de que los culpables de los daños del país somos nosotros. El haber roto con Colombia. Yo apoyé eso. El haber incautado los bienes de los isaías, aunque se los ha feriado luego para él y no los ha subastado hasta ahora. El haberle cobrado a las petroleras del 99% del excedente de las ganancias petroleras, aunque efectivamente nunca ha hecho esas liquidaciones. Entonces, entre otras cosas, sin duda. Yo he apoyado muchas de esas cosas. He reconocido méritos en él que jamás él ha reconocido en mí, y ojalá no reconozca, porque si algún día él habla bien de mí, ese me va a preocupar. Yo sí he tenido no solo esa nobleza, esa obligación. Y con ese aval he apoyado que persiga a los evasores de impuestos. Con ese aval le he reclamado porque torció muchas de esas decisiones y suspendió muchas de esas decisiones, o negoció muchas de esas decisiones. Y acaba de rebajar él la deuda de los isaías de 664 millones a 450. Él dijo un día que son 450, cuando son 1.100, según algunas personas. Y son 2.000 dólares, 2.000 millones de dólares, según Alejandra Cáñez. Esa es mi inconformidad con Correa. Pero la cosa comienza mucho más atrás. El 15 de enero del 2007, él pactó con Gutiérrez. El 11 de enero, en Punta Sentinela, anunciaron un acuerdo de gobernabilidad con el archienemigo que habíamos combatido. Y yo le llamé traidor por eso. Y traición a eso. Es decir, esta disputa no comenzó por una cuestión personal, ni prosiguió por la cuestión personal. Sino por una cuestión conceptual e ideológica. Se probó en los hechos que es un farsante.